... Todo esto es por ellos, por ellas, por vosotros, por ti. Porque ahora es el momento. Ahora hay que avanzar y dejar atrás intereses partidistas. El 10 de noviembre tenemos una gran oportunidad... ...que es la de formar de una vez por todas un gobierno progresista, fuerte, estable para los próximos cuatro años. Un solo gobierno. Un gobierno para todos los españoles. Un gobierno que nos una a todos frente a los que intentan separarnos... ...y frente a los que quieren volver al pasado. El gobierno que va a hacer posible la España que queremos. Un país más justo, más humano. El que va a ser referente en la igualdad entre hombres y mujeres. Y no tolera la violencia de género. El país que va a culminar la transición ecológica. Y el que va a liderar también la lucha contra el cambio climático. El que crea empleo de calidad. El que no deja atrás a sus mayores. El que ofrece a sus jóvenes el futuro que han soñado. Ahora es la hora. Ahora, constitución. Ahora, justicia social. Ahora ni un paso atrás en libertades. Hagámoslo. Ha llegado el momento. Porque ese momento es ahora. Ahora sí.